En este vídeo que has empezado a ver no te voy a hablar de ángulos de ataque, de backswing, de finish o de cómo pegar a la bola. Hoy te quiero hablar de las reglas de golf. Te voy a hablar desde mi experiencia de más de 15 años enseñando este deporte, la mayor parte del tiempo con jugadores que se están iniciando. Tengo muy claro cómo transmitir las reglas a los jugadores y hoy te lo cuento. Soy Óscar Garzón y te estoy hablando desde el canal de YouTube de Playgolf Escuela de Golf. Espero que te guste este vídeo. ¡Vamos con él! No voy a entrar a juzgar si las reglas de golf están bien hechas o mal hechas o si yo las cambiaría o no. Son 24 reglas las que tenemos en el libro, unas 250 páginas aproximadamente. Después hay un libro un poco más pequeño, más fácil, más asequible para que el jugador lo lleve en la bolsa, más práctico, que tiene unas 150 páginas para esas 24 reglas. Yo te voy a decir cuáles son para mí las tres reglas de oro de un jugador de golf. Y son respeto, respeto y respeto. Respeto al campo, la más importante. Respeto a los demás jugadores, muy importante también. Y la tercera y última, respeto a las normas del juego. Ahora te voy a explicar cada una de ellas. Sigue viendo el vídeo. He puesto en primer lugar el respeto al campo. Para mí es fundamental. Los campos de golf son preciosos y su mantenimiento es muy costoso y muy laborioso. Por eso cada jugador de golf debe ser consciente de que hay que respetar el medio en el que jugamos. Lo más importante, lo básico, deja el campo tal y como te lo encuentras. O mejor de lo que te lo encuentras. Esa es la premisa de la que tenemos que partir. Y dentro de esto, para ser un poquito más específicos, para los jugadores principiantes, que piensen tres cosas fundamentales. La primera, cuando pegamos al césped, si le pegamos bien o si le pegamos mal, levantamos eso que llamamos chuleta. El palo rebota contra el suelo, levanta césped y lo rompe. Eso tenemos que tratar de repararlo un poquito. Aunque algunos casos no podemos hacerlo y hay que dejar tal y como lo hemos roto. Ya vendrá un operario y echará algo de arena o semilla. Pero en la medida de lo posible, repara ese césped que has levantado en cualquier parte del campo. Eso ayudará a su regeneración. Luego, si caes en un bánker, tienes que tener en cuenta que ese bánker lo tienes que rastrillar al acabar. La bola estaba reposando en la arena, probablemente te lo encontraste en buen estado. Tú das el golpe. Al impactar con la arena, lo estropeas. Al pisar, lo estropeas. Coge el rastrillo, alisa bien la arena y déjalo en el mejor estado posible. Le harás un favor a tus compañeros y le harás un favor a los trabajadores del campo que tanto empeño ponen para dejarlo en perfectas condiciones. Y por último, los greens. Súper importante. Todos queremos que la bola ruede bien por un green. Y para eso, tenemos que arreglar el pique que hace la bola cuando cae en esa superficie. Con un tee, clavas por los bordes, lo cierras y luego lo pisas con un palo. Si lo haces bien, vas a dejar la superficie como si no ahí no hubiera pasado nada. Y esto lo vamos a agradecer todos. Otra vez, operarios, jugadores y todos los implicados en este deporte. Repara chuletas, alisa los bánkers y arregla los piques. Respeta el campo. Vamos ahora con el respeto a los demás jugadores. A ver en qué consiste esta idea. Seguimos con el vídeo. Cuando tú juegas al golf, no estás solo. Normalmente estás rodeado de gente. Estamos todos compartiendo un espacio en el que nos gusta disfrutar y hacer nuestro deporte favorito. Pues tú, como jugador de golf, tienes el deber de respetar a los demás compañeros y a los demás jugadores. Para eso, para mí, las dos reglas básicas que yo te intento transmitir para que tú cumplas en el campo son. Intenta hacer el menor ruido posible. En tu partido, sobre todo cuando estás esperando a que los demás jugadores tiren. No hagas ruido. Ten cuidado, que si ese ruido lo haces o hablas en voz alta mientras el jugador está haciendo su golpe, le vas a molestar mucho. O si tú estás en tu partido, haces demasiado ruido, hablas muy alto o te expresas demasiado alto y hay un partido cerca que están jugando y no lo tienes en cuenta, también le puedes molestar. Y la otra es, y para mí la más importante, el ritmo de juego. Respetar a los demás jugadores significa llevar un ritmo de juego adecuado. No hacer esperar a los que vienen detrás y no agobiar a los que van delante. Para eso, yo lo que recomiendo es, tómate tu rutina para dar tu golpe. Ahí no hay prisa. La regla de golf te recomienda que lo hagas en 40 segundos una vez que es tu turno de juego. Hay tiempo de sobra y yo creo que si te pasas un poco de esos 40 segundos, tampoco va a pasar nada. Si, entre golpe y golpe, si eres ágil moviéndote. Deja la bolsa en el lugar adecuado. Camina rápido, entre golpes. Asegura que siempre hay alguien tirando, no está todo el partido hablando o comentando la jugada. De esta forma vas a poder hacer tu rutina tranquilamente y no vas a hacer esperar a lo de atrás. Respeta a los compañeros que te encuentras en el campo. Eso es fundamental. Vamos con el último, que es el respeto a las normas y a las reglas del golf. Vamos allá. Como te dije al principio de este vídeo, las reglas de golf están recogidas en un librito de unas 250 páginas y son 24 reglas. Son complicadas, no son fáciles de interpretar para un jugador principiante. Mi consejo es que te tomes tu tiempo. No hay prisa en aprenderlas. Como ya he dicho en otros vídeos, un jugador principiante no debe agobiarse por competir o por jugar partidos. Debe tomarse, debe hacer un proceso de aprendizaje lento y con paciencia. Pero sí, ponle empeño en aprenderlas porque al final cuando te expongas y vayas a competir, debes conocerlas. Yo en este vídeo, si lo estás viendo en YouTube, abajo en los comentarios, en la descripción del vídeo, te voy a poner un link para que puedas acceder a la página de la Federación Española y ver ese libro de reglas. Te recomiendo que lo leas. En resumen, para empezar a jugar, yo te diría que las reglas básicas son. Juega la bola tal y como te la encuentres. Cuenta todos los golpes que des y aprende qué zonas del campo penalizan si tu bola cae ahí. Con eso ya puedes empezar a jugar. Y a partir de ahí, estudia las reglas, lee un poquito, vea algunos vídeos. Cuando juegues con otra gente, con otros jugadores, vas a ir aprendiendo reglas. No te agobies, pero tómate empeño en aprenderlas. Ese es mi consejo. Espero que te ayude y te haga mejor jugador. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo un poco diferente. El escenario es diferente. He hablado de reglas, no he hablado de swing, de técnica, de ángulo de lanzamiento o ángulo de ataque. Pero creo que también es un tema que hay que tratar y que es un tema muy interesante. Espero que te haya gustado. Espero que haber aportado un poco más a tu desarrollo como golfista. Te invito a que hagas todos los comentarios que quieras, a que nos mandes mensajes para aportar tu opinión o para hacernos sugerencias. Y espero que sigamos en contacto a través de este medio y de nuestras otras plataformas. Sin más, nos vemos en próximos vídeos y a seguir entrenando.